Mi nombre es Pablo Ahora ya no sé quién soy Creí que lo tenía todo Creí que la vida era como el juego ¡Hola! ¿Hola? ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Un arroz o puede ser? Sí ¿Cuál es? Cien Perfecto Gracias Muchas gracias Pablo Llama y le cuentan a casa Mi amor Quedate tranquila, dale Se deben haber equivocado de número No te hagas problema Velu, dale Quedate tranquila que llego a casa y cocino algo Y comemos algo rico ¿Eh? Pablo te amo Te amo demasiado, ¿sabes? Ya lo sé Lo que pasa es que a veces me cuesta entenderte Pero es que tengo tanto que me da miedo a perderte No me vas a perder Lo que pasa es que vos a veces me lastimas y no sé, no sé cómo seguir a veces Me vuelves loca, Pablo También ¿Sabes qué estaba pensando? Que podemos hacer el viaje que tanto querías A Barcelona Pensé que tenía todo bajo control Me pregunto si realmente la amaba ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¿Qué haces esta hora de estirar a vos? No, 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 no ¿Qué estás haciendo? Me quedaba como una cara esperándote a vos ¿Sabes que estuve toda la noche laburando? ¡Ah, mirá! ¡Sí! ¿Laburando a esta hora? Espérame la cara de estúpida ¡Sí! ¡Claro! ¡Vamos a dormir, gorda! ¡Dale! La verdad, Pablo, estoy harta Estoy harta y me parece todo una mierda ¿Qué decís eso? ¿Qué pasa? Mirá Todo lo que tenemos es nuestro amor ¿Y vos te ponés así? Sí Todo sería mejor si dejaras de mentirme ¿No trajiste las pastillas? Todo ¿En la cara? ¿Cuándo preguí el control? Pensé que la suerte estaba de mi lado. Qué rico el arsito. ¿Qué pasa? Nada. Ver lo que hicimos por la noche. No sé, no pasa nada. No, no va a pasar. Espérate un poquito. ¿Qué te pasa, Pablo? Nada. Nada, nada. Estoy cansado. Estoy desayunando. Me tengo que ir a laburar ahora. Tengo ganas. ¿Pero no tenés ganas de estar conmigo? No, no digas eso. No dudes. No me gusta que dudes en diciembre. Qué ganas me van a dar después. Pero escúchame, vengo, te toco, te beso, te abrazo y nada. ¿En qué andas, hijo de puta? ¿Qué decís? No pasa nada. Hola, bancame. Bancame que tengo algo para llevarte. Vamos a ir de viaje. No me tocas un pelo, vamos a ir de viaje conmiguita. ¿Y el resto? Dame más tiempo. Yo te prometo que más tarde te voy a traer el resto. No hay más tiempo. Únima partida, Pablo. Me pregunto si supe realmente lo que quería. Siempre fui un deudor. ¡Hijo de puta! Te odio, Pablo. Te odio. ¡Te odio! Y además podemos empezar a proyectar a la vuelta, tener nuestros propios hijos. Mi amor, ¿me escuchás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Belén? Te debí el amor. Mi amor, ¿qué pasó, Belén? Mi amor, ¿qué pasó? Mi amor, lee, ¿y addressedaría en un신udo que murió un oído que no mejor tiene m Childhood? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Belén? Nosotros aquí digлам a mifound 후 los donos que no�en se nota.